Y después de todo el tema de maquinas, muchachos, ya entramos a hablar en ese complemento a los temas de inventarios que veíamos en la sesión anterior. En la sesión anterior hablábamos de inventarios desde unos tipos de clasificación. En esas clasificaciones veíamos en dónde está el inventario, veíamos en esa clasificación en qué estado estaba, qué era en grado de determinación. En esa clasificación también veíamos aspectos como que ese inventario se podía validar y evaluar de acuerdo también al grado y nivel de producción en que estaba. Hoy veremos parte de lo que son inventarios en características, objetivos, las ventas de los inventarios, una clasificación de inventarios también que es la ABC, clasificación según la demanda, tipo y sistemas y modelos de inventarios. En definición de inventario, como para refrescar también la memoria de lo que vemos en la sesión anterior, decimos que es un conjunto de bienes propiedades de una empresa que han sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados. O para ser transformados en otro tipo de bienes propiedades o para ser transformados en otro tipo de bienes y venderlos como tal. Si ustedes recuerdan, nosotros decíamos en cuanto a la gestión de inventarios desde su concepto, era que esos inventarios eran o una materia prima o una mercancía o un material o insumo que estaba en fila. Yo les decía que está haciendo cola ahí para hacer o bien sea vendido o bien sea integrado a un proceso de producción, a un producto. En su proceso de producción. Esos son inventarios. Entonces, es importante que en esa definición de inventarios ampliemos a que pueden ser productos, mercancías ya terminados que compro para vender o materias primas o insumos que van a ser utilizados en mi proceso productivo. Los inventarios requieren varias cuentas. Entonces, cuando hablamos de cuentas, hablamos cómo gestionar ese qué se suma y qué se resta dentro del proceso de inventarios para al final saber qué tengo. O sea, qué poseo como inventario dentro de la organización. Empezamos con un inventario inicial que obviamente lo veíamos incluso desde la clasificación de la sesión anterior. Un inventario inicial que me dice cuál es el estado con el que inicio mi proceso operativo, mi proceso comercial. Después de ese inventario inicial, viene un proceso de compras. Las compras que hacen suman al inventario. Yo puedo tener 10 unidades en inventario. Si compro 5 unidades, pues esas suman. Ya no tengo 10 con lo que empecé en el inventario inicial. Si no tengo 15 unidades de producto en inventario. Hay unas devoluciones en compra. Esas restan. Es decir, que de las 15, no sé, hay una que no cumple con las características o las condiciones de producto. Le digo al proveedor, no te voy a hacer la devolución del pedido completo de las 5. Te voy a devolver una que es la que no cumple, un producto. Entonces, esa resta en el inventario, en la fórmula matemática. Y entonces, tendría ya no 15 unidades de producto, sino 14 unidades en inventario. Unos gastos en compra que son importantes tener en cuenta, pero van hacia costos y gastos, más no en las unidades y en las transferencias que se hacen. Unas ventas. Las ventas sí son transacciones que mueven esa registradora del inventario. Y en esas ventas hablamos que restan. Vamos a asumir que vendí 8, bueno, 6 unidades. De las 6 unidades, tenía 14, de los restos 6 que vendí, me quedan 8 unidades. ¿Cierto? De producto. Así vamos, las cuentas matemáticas. Hay una devolución en venta. Me aplicaron la misma que yo le apliqué a mi proveedor, pero esta vez es el cliente. Le vendí 6 unidades y me devolvió, asumamos que una. Entonces, esa devolución en venta, como regresó a la empresa, ya tengo que hacer la transacción de sumar. Entonces, ya tenía 15, devolví una, perdón, tenía 10, compré 5, quedé con 15 totales. Devolví una a mi proveedor, quedé con 14. Vendí 6, quedé con 8, pero me devolvieron una, tengo 9 unidades en inventario. Ahí se marían inventarios en tránsito, mercancías en consignación, que ya sabemos que son. Si es que las hubiese, vamos a ver que esta vez están, Juan Yara, gracias por el micrófono apagado. Y en el inventario final, en el lógico, en el perpetuo, debería decir que tengo 9 unidades. Ahora, cuando haga un inventario periódico, cuando haga un control de inventario, ¿cuánto tendría que aparecer? 9 unidades de producto, porque es el inventario final. Y viene entonces, un aspecto que acabo de mencionarlo, que son el control de inventarios. El control de inventarios se hace mediante dos sistemas, el permanente y el periódico. El permanente ya lo veíamos, y ese permanente es el que dice que el inventario se debe llevar en un sistema. Hay unos que son tarjetas cardex, en otros validamos aspectos como, no sé, un software de esos CRPs o MRPs que utilizan las organizaciones, que inmediatamente cuando grabas una transacción, él te dice cuánto tienes en inventario, cuánto te vale el inventario, y cuándo deberías incluso aumentar ese inventario, en qué momento reordenar. Hay otros que lo utilizan a través de tablas Excel sencillas, pero igual siguen siendo sistemas permanentes. Ese sistema permanente, ya lo vamos a ver, nos permite o nos da la garantía de que el inventario se conozca en tiempo real. En el momento en que yo desee, abro el sistema y me dice, tienes tantas unidades en inventario. Hay un sistema de inventario periódico que es ese inventario que hago a un corte determinado. Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, de acuerdo a los periodos en que yo quiera controlar el inventario. Pero, ¿por qué utilizarlo entonces en un inventario permanente? Es también llamado perpetuo y permite un control constante de los inventarios al llevar el registro de cada unidad que ingresa y cada unidad que sale del negocio. Ese control se lleva mediante tarjetas llamadas cardex. Insisto, que a medida que van evolucionando los sistemas de información, pues puede ser tan complejo como un ERP, como una tabla dinámica. En fin, es donde puedo llevar. En el caso de la valoración de inventarios, decimos que la base de costo de mercado es la que permite determinar esa valoración. También, nosotros veíamos en la sesión anterior algunos métodos para evaluar como el PEPS, el WEPS, el promedio ponderado o el precio promedio y el detallista. ¿Cierto? Decíamos que cada uno de estos elementos como estrategia de valoración o métodos de valoración del inventario nos podían llegar a alterar el valor del inventario, que no es solo saber y conocer qué inventario tengo, sino también cuánto cuesta el inventario que yo tengo en la organización. Entonces, hay uno que es el precio, base de compra o base de reposición. También es un modelo para darle un valor al inventario, la base de compra o la base de costo de reposición. ¿Qué tal se aplica a los artículos en proceso? ¿Cuánto me vale tener un producto semiebalaborado? Y eso me lleva hacia una valoración del inventario dado el grado de determinación o nivel de determinación que tengo. En la valoración de inventario, entonces decimos, en cuanto a la base de realización, hay que para ciertas partidas de inventario tales como las mercancías o materias primas desactualizadas o las recogidas a clientes, puede no ser determinable un valor de compra o reposición en el mercado y tal vez sea necesario aceptar otro modelo o otro tipo de valoración. ¿Por qué? Se lo llevé a un cliente cuando valió un peso y le recogí el producto al cliente o la mercancía y hoy en día vale dos. Difícilmente le puedo dar el valor actual, sino tendría que dárselo de acuerdo a otras condiciones. El control de inventarios, decíamos, en las dos formas de controlar lo que era, a través de un sistema de información, manejo de datos, la grabación de entradas y salidas y por otro lado, decíamos, el control físico. ¿Qué tiene que haber? Cantidades iguales. Es así de sencillo. Si en mi ejemplo que yo colocaba, después de todas las transacciones que hicimos de inventario inicial, inventario final, pero unas transacciones que habían de por medio en compras, ventas, devolución en compras, devolución en ventas, todo eso se graba. Al final el inventario me decía, oiga, usted debe tener nueve unidades. Si yo voy y hago el inventario físico, ¿cuántas debo tener? Nueve unidades. Se pueden presentar, Gloria Moyano, gracias por micrófono apagado, Gloria. Si yo tengo una unidad de más, no encontré nueve, encontré diez unidades de producto. Ahí tengo un sobrante y es un problema también. Los sobrantes, como decía alguien que conozco, decía, donde sobra, falta. Faltó control, faltó registros. Hay algún tipo, falta algo. Entonces, decimos que los sobrantes se subsanan mediante el registro de contabilidad para actualizar las existencias de cuenta de inventarios. O sea, es decir, ajustando el inventario, pero se puede presentar por diferentes situaciones. Una, porque falta de retiro de mercancía vendida. De pronto estaba haciendo un conteo de inventario de las cinco unidades o seis unidades que dije que había vendido, pero solo se retiraron de las seis, se retiraron cinco. Por eso habían diez unidades, porque no entregue la mercancía completa. Puede haber un sobrante por eso. Puede haber un sobrante también por falta de un registro contable de mercancía recibida. Se recibió la mercancía, se recibieron cinco que compré, pero resulta que venían seis y no se registró contablemente las seis unidades, sino solo cinco de producto. ¿Listo? Entonces, se puede presentar bajo esas novedades. Vienen faltantes, mucho más complicados en la cuestión de inventarios. Los faltantes pueden presentarse por varias circunstancias. Una, sustracción de materia prima o artículos. Entonces, esa sustracción de materia prima es que no hay un control eficiente de inventario, de almacenes y de pronto fue hortada, fue robada, digámoslo así, esa materia prima o ese producto, esa mercancía o ese insumo. Es importante hacer controles eficientes y no en vano. Las organizaciones, a través de todo su staff de seguridad, hacen inspecciones, hacen revisión. Hay muchas organizaciones que tienen detectores de metales y son empresas donde manejan este tipo de materiales, porque garantizan la custodia de sus materiales, ¿cierto? Faltantes también por pérdida de mercancías perecederas. A veces, de pronto, fechas de caducidad, producto vencido, se retira y no se registra, entonces va a haber un faltante. No porque nadie lo haya hortado, no porque se haya habido una sustracción de material, sino porque tuvo un vencimiento, se dio de baja, pero no se dio de baja, completo en el sistema de información, entonces genera un faltante. Y faltantes por pérdidas o evaporación. En los procesos productivos, se presenta algo que es la evaporación, se presenta el scrap, se presentan algunas, digamos que novedades productivas que tienen que ser tenidas en cuenta desde la creación, diseño y creación del producto. Cuando se está estableciendo un proceso productivo, se tendrá que también establecer, si entran 100 litros de leche, después de ser procesados, van a salir 90. Y entonces, yo como propietario, levanto la mano y se están robando la leche. ¿Será que sí? No, es que en el proceso productivo tuvo una evaporación y cada vez que se procesen 100 litros, va a haber una merma del 10%. O sea, solo salen 90 ya procesados, producto terminado. Y se da en los procesos de evaporaciones, en los procesos de scrap, en los procesos de desperdicios que tienen que ser tenidos en cuenta. ¿Listo? Elementos de un control sobre los inventarios. Decimos que para poder controlar los inventarios, hay un contenido físico que debe hacerse por lo menos una vez al año. Hay un mantenimiento eficiente de compras, de recepción, de procedimientos de embarque. ¿Qué es ese mantenimiento? Que tiene que haber un control estricto, unas auditorías, una revisión constante en el momento de compra, en la recepción, cómo controlamos que sí entra la cantidad comprada, cómo se retira en el procedimiento de embarque y despachos, cómo se retira o cómo controlamos que se retira la cantidad que estoy vendiendo. Que sí corresponda. Para evitar pérdidas y para evitar o faltantes o evitar sobrantes. Almacenamiento de inventario para protegerlo del robo, daño o descomposición. Es importante que los almacenes estén custodiados, que los almacenes estén también con algunas condiciones, como por ejemplo que tengan solo una entrada y salida y una salida. Porque sé cómo controlo lo que entra y lo que sale y no multipresentadas, múltiples salidas que todo el mundo pueda ingresar a un almacén y no poder controlar lo que yo allí estoy custodiando. Y permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a registros contables. Es decir, una persona maneja el inventario, otra persona tendrá que encargarse y responsabilizarse por los temas contables, por las auditorías. Cuando yo mismo me audito, pues voy a tener posibilidades de ocultar todas esas deficiencias o maquillar informes. Elementos de un buen control de inventario. Entonces decimos mantener registros también de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario. Recuerden que los perpetuos son los sistemas de información que permite ir registrando y sabiendo en tiempo real que tengo un inventario cuánto me vale. Comprar el inventario en cantidades económicas. Decíamos, oiga, una de las formas de compras puede ser compras anticipadas, pero esas compras anticipadas, ¿cómo las voy a controlar? Es mejor controlar, no sé, 10 unidades de producto que teníamos ahorita o 5 unidades que compré y no comprar 500. De 10 a 500 va a ser mucho más complejo todo el proceso de custodia, de contabilización, de control de inventario por comprar cantidades. Ahora, si se justifica, decíamos, justifique la compra y vamos a tener en esa justificación todos los sobrecostos y todo lo que haya. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, ya lo hemos dicho. Mantener un inventario almacenado, perdón, no mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con esos gastos de tener dinero restringido. Ya lo hemos dicho, las inversiones de inventario se constituyen casi siempre en problemas de inversión sin rotar. En esa gestión de inventarios, entonces decimos que se constituye la gestión o la administración de esos inventarios en una operación transversal a la cadena de abastecimiento y compone uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía que se aplique. Los inventarios, en algún momento también lo mencionábamos, generan competitividad. yo puedo ser competitivo en una gestión eficiente logística y una gestión eficiente de inventario como un elemento más de la cadena logística. Las inversiones destinadas, decimos, a los inventarios son enormes y el control del capital relacionado a las materias primas, los inventarios en proceso y los productos finales constituyen un factor potencial para lograr mejoras al sistema, sobre todo el sistema económico, financiero y el sistema productivo de la organización. Entonces, manejar eficientemente los inventarios pues se constituye en un elemento importante dentro de lo que es la gestión de los mismos. Gestionar inventarios, decimos que nos lleva a entender el inventario como una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso y ya lo hemos visto también anteriormente. facilita la continuidad de un proceso productivo o un proceso comercial. Dentro de un sistema productivo los inventarios actúan como reguladores o amortiguadores, por eso decíamos que existen los inventarios de seguridad y para esos inventarios o para gestionarlos, administrarlos de manera eficiente, decimos que debemos organizar, planificar y controlar el conjunto de stock pertenecientes a una organización. ¿A qué se nos parece esto? A un proceso administrativo. Organizamos, planificamos y controlamos. Organizar significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes de cada artículo. Fijar políticas, fijar estrategias de abastecimiento, gestión de inventarios, cantidades máximas y mínimas de cada uno de los productos que son consumidos y rotados en el inventario y de esta manera entonces podemos determinar acciones que coayuden a las estrategias del negocio. En un inventario se presenta, digamos que, procesos tan sencillos que son tasa de suministro, o sea, cantidad que ingresa, almacenaje, inventario en existencia y cantidad que sale, ¿cierto? En esa cantidad que ingresa y que sale, que son conocidas como tasa de suministro y tasa de consumo o de ventas, está el equilibrio del inventario. No puedo pretender suministrar una tasa de 100 unidades cuando la tasa de consumo son mil. En algún momento va a haber desabastecimiento o lo contrario. Entonces, va a tener una sobreoferta, un sobreinventario si la tasa de suministro es de mil y la tasa de consumo apenas son de 100 unidades. Así que, esta relación de tasa de suministro y tasa de consumo debe ser coherente una con la otra. Los objetivos de la gestión de inventario es actuar como regulador entre los ritmos de abastecimiento y cadencia de salida y lo acabo de mencionar. Es ese ritmo y esa cadencia que tiene que haber, esa coherencia que hay entre suministro y despachos. Reducción del riesgo sobre la certeza de la demanda de los productos, disminuir el costo de suministro de producción, anticipar variaciones previstas en la oferta de la demanda y decíamos si es necesario hacer compras anticipadas por estas variaciones pues están con los suficientes argumentos para que se realice. Facilitar el transporte y distribución del producto que obviamente depende exclusivamente del departamento del área logística que es procesos de transporte y distribución y almacenaje. Se debe establecer un equilibrio entre la calidad del servicio y los costos derivados de tener inventario para seguir este propósito. Se deben tener en cuenta el sistema de reposición, cuándo comprar y el stock de seguridad. ¿Cuál es el colchono el ahorro que voy a tener para garantizar el producto? ¿Cierto? Entonces, el sistema de reposición ya le dijimos cuándo debo comprar y qué cantidad y el stock de seguridad cuánto debo tener para cuando hayan fallas o retrasos en el sistema. Las ventajas de gestionar inventario están dadas a que significa adaptar procedimientos organizativos que permiten disponer de todas las informaciones que afectan los artículos. Toda la información a tiempo hablamos del manejo del Big Data y todo lo demás manejo de datos. Contabilizar adecuadamente los artículos en stock y prever necesidades medias futuras a satisfacer y aceptar un nivel de riesgo de ruptura. Calcular también los pedidos a efectuar teniendo en cuenta disminución de costos, condiciones y límites de proveedores y mantener un stock de seguridad adecuado. Eso es gestionar inventarios. Las actividades en la gestión de inventarios se centran básicamente en materias primas, productos en proceso y productos terminados. Si es una empresa comercial, ya decíamos, pues, entran ahí mercancías. Por lo demás, materias primas, productos en proceso y productos terminados. La manera en que se administran los inventarios defiende el tipo de naturaleza de la organización y asimismo dependen del tipo y naturaleza del producto para abastecer, para tener inventarios, para almacenarlos. Decíamos, cuentan qué tipo de producto es, cuál es la capacidad que tengo de almacenaje, cuál es la custodia, cuál es el valor del producto, cuáles son las fechas de caducidad o de vencimiento que puedan tener los productos y de esta manera fijar una política de inventarios clara. también depende del tipo de proceso, ya lo dijimos, según si es por proyectos, si es por montajes o ensambles, si son órdenes específicas o si son producción continua. Cada una tiene su propio proceso, cada una tiene su propia estrategia, cada una tiene sus propias políticas de inventario. No es igual inventario para un proyecto específico como inventario para una producción continua, donde el inventario siempre tiene que estar de manera anticipada y previendo a futuro cuáles son los consumos porque ya hay un plan de producción determinado. Entonces, partiendo de lo expuesto, la administración de inventarios se fundamenta en tener el control sobre en qué momento debo comprar, en qué momento debo producir, cómo proteger la misma organización de los cambios en los costos de los artículos, o sea, a través de estrategias de compras y qué artículos del inventario merecen una atención especial. Y para esa atención hablamos de tipos de inventario que ya hablamos de clasificación y en esa clasificación podemos hablar de inventarios cíclicos o de lotes. Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según el tamaño de los lotes. Esto se presenta cuando en lugar de comprar o producir transportar inventarios de una unidad a la vez se puede producir para trabajar por lotes. Son diferentes modelos de producción y eso afecta también o establece diferentes modelos de inventario. Inventarios estacionales. Vamos a asumir que somos una empresa productores de árboles de Navidad. ¿Cuándo debería tener un inventario de producto determinado importante? En la estación en diciembre bueno octubre noviembre diciembre ¿Para qué me sirve tener un inventario un plan de producción y tener inventario determinado en marzo? En marzo yo les preguntaría ¿Quién en marzo compra un árbol un árbol de Navidad? ¿Sí? Difícilmente se da. Entonces esos inventarios estacionales lo que permiten es poder establecer estrategias para cuando la demanda requiera de acuerdo a su fluctuación de acuerdo al plan cuando requiera tener un inventario elevado justificarlo de que es un producto estacional y así mismo tener un inventario estacional para satisfacer obviamente la demanda y vienen los inventarios especulativos muy similares a los que hablábamos en las compras especulativas se derivan cuando se espera o una escasez también lo habíamos dicho de producto o en materia prima o un sobrecosto un incremento en los en los en los precios de compra y eso hace que tengamos que tener inventarios y sacrificar a veces todas las políticas de 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 máximos de establecidos porque va a superar la cantidad que que ya tenían en en los planes obviamente que a través de un control de cambios a través de quién tome la decisión pero son inventarios especulativos ya para ir cerrando es importante la clasificación de los inventarios en esa clasificación de inventarios hablamos de una clasificación ABC que se suma a las diferentes clasificaciones que hemos visto y también en sesiones anteriores la clasificación ABC no es más que la segmentación o no es más que una clasificación da alguna característica o condición de importancia el ABC nos dice qué producto es importante y qué producto es menos importante y no porque no sea no vaya a ser controlado sino porque de pronto su rotación es menor los volúmenes de inventario son mínimos o el costo es mínimo con relación a otro si yo tomo un producto muy valorizado pues a él tengo que centrar todo mi esfuerzo toda mi atención y ya de acuerdo a ese grado de importancia pues los demás productos serán controlados también por ejemplo yo yo colocaba un caso de que vamos a imaginarnos sin conocer el proceso de fabricación de de campanas pero no sé se me ocurrió un día así como 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 a veces sacó ejemplos patéticos de 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 procesos y es que para producir una campana se necesitarán asumamos que era una campana mediana 100 kilos de bronce el bronce hoy en día para producción está acerca de los 50 mil 60 mil pesos el kilo necesito eh el hierro una varilla para hacer la armella de pronto de la de la campana y necesito para un producto necesitaría 100 kilos de bronce y apenas necesitaría eh pensemos en un kilo de acero por campana un kilo ok cuánto vale el kilo de acero pensemos en que vale 10 mil pesos y necesito un un trozo de madera para formar alguna parte de la campana y que esa ese el kilo me puede valer 500 pesos la pregunta para que cada uno ahí en su conciencia la responda y es dónde necesitaría mayor atención en los 100 kilos bueno en el en el bronce en la madera o en el hierro y si tuviéramos que segmentarlo por la importancia que da por el valor y por la misma rotación el volumen que manejo para el producto como lo segmentaríamos siendo el a el más importante y el c de menor atención por la por el volumen y por el valor del del producto entonces todos diríamos que obviamente la la atención debería estar sobre el producto de mayor volumen y de mayor valor que es el bronce cierto decíamos vale a 50 mil pesos suponiendo que sea y cada producto se consume 100 kilos pero apenas consume un kilo de hierro y apenas consume digamos que un kilo de madera pero los valores son 10 mil pesos uno y 500 pesos del otro entonces los productos de alto valor o de gran venta o de mayor rotación se clasificarían por A y es los que tengo que tener custodiado diferente tengo que hacer un análisis diferente del inventario tengo que hacer un registro y control de ese producto de una manera especial y aplicar preferencias en el análisis y valores en cuanto a los productos B son esos que constituyen también importancia pero están menos valorizados y que de pronto la rotación va a ser también en menor medida y los productos C ahí iría el hierro y en el producto C iría la madera son productos de bajo valor de poca venta o de poca rotación en el consumo hay unos requisitos más simples de controlarlo se deben controlar pero con unos requisitos o con unos procesos simplificados y de esta manera tengo controlado el inventario de una forma estratégica es la manera en que se deben clasificar los inventarios en esa clasificación decimos se da para establecer niveles de importancia como les decía en cuanto a ventas anuales costo unitario oferta y demanda del material disponibilidad de recursos para producirlos la confiabilidad del mismo proveedor las condiciones de almacenaje riesgos de obsolescencia o caducidad y nivel de servicios requeridos eso nos lleva a la clasificación y esto depende de la demanda hay una demanda dependiente y otra demanda independiente que entendemos por demanda independiente que el producto se mueve en el mercado y se vende y se comercializa en esa demanda por su propia cuenta como producto pero hay otro que tenemos que tener también en cuanto a esa gestión de inventarios que depende de un segundo producto entonces les decía yo no puedo si yo vendo artículos para motos es un producto dependiente todos los artículos que se vendan para motos porque depende de la comercialización de motos si no se venden motos no se vende un artículo si si no hay venta de motos no hay venta de seguros para motos suponiendo que fuera un producto como una póliza si 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 en cambio si si se venden o se comercializan motos las motos cicletas no dependen tanto de otro producto dependen de sí mismas para ser comercializadas entonces los inventarios la clasificación esa clasificación ABC por volúmenes los niveles máximos y mínimos deben estar siempre en relación a si el producto es independiente o es independiente si el producto se comercializa de X o Y manera de esta forma muchachos entonces terminamos nuestra presentación o ese complemento de lo que es la gestión de inventarios en la cadena logística que todo hace parte de la logística interna de la organización hablábamos de una logística de entrada logística interna logística de salida y logística inversa y ya vamos culminando esos aspectos logísticos dentro de la logística integral esperando que haya sido como siempre de su agrado que haya sido de su entender cada una de las temáticas de inventarios para complementar e invitándolos también a hacer partícipes de cada uno de los documentos y materiales de apoyo que están en plataforma dejo de compartir entonces es Gracias.